de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No me eches y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te agradecemos todas tus bondades y todas tus misericordias. El darnos el gozo y la oportunidad tan linda de llegar a tu casa ya es un privilegio. El poder abrir nuestros labios para adorarte, Señor, es una bendición. Poder pronunciar que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios que hace milagros. El poder escuchar tantas vidas que hoy pueden decir, hicieron esta oración por mí y Dios contestó y Dios sanó y Dios oró. Y hoy seguimos orando. No nos cansamos. No nos cansamos de orar. No nos cansamos de pedirte, Señor, porque sabemos que tú siempre tienes una respuesta para nosotros, para tu iglesia y para todos aquellos que adiclaman. Permite que en esta noche, Señor, nuestros corazones se abran, oh Dios, para adorarte nuestros labios y estemos abiertos para escuchar todo lo que tú tienes que decirnos, para que nuestras vidas sean canalizadas dentro de tus propósitos y podamos ser mejores servidores. Gracias te damos y te adoramos y te bendecimos, oh Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús.